Junta Hispana, el domingo 10 de noviembre de 11 de la mañana a 6 de la tarde en el Reliant Center. 20 países, un evento, conoce a Dora la Exploradora y a SpongeBob SquarePants de Nickelodeon en persona. No te pierdas el baile Lo Hicimos de Dora. Juegos, actividades y muchas muestras gratis. Junta Hispana, 10 de noviembre en el Reliant Center. Entrada y estacionamiento gratis, diversión gratis para toda la familia. Para más información, visita nuestra página de Internet. ¡Gracias!